¡Aplausos! No sé si estará esta noche aquí Ignacio Viezma, que ha sido una de las personas que ha estado, dale que te pega con mi tema, para decirle que el año que viene ni se moleste, porque ellos van a hacer lo que quieran, ya están viendo ustedes, que aquí nadie manda, ellos mismos. Seguimos adelante. De nuevo volvemos años atrás. En noviembre del 2015, 15 antiguos tunos de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela fundan la Tuna de Veterinarios de Medicina de Santiago. La primera aparición pública. ¿De qué? De Veterinarios de Medicina. ¿Se dice así? ¿Se dice así? Vamos a ver. ¿Quién ha contratado esto? ¡Que la echen! ¡Que la echen! Mi cuñado no ha venido. La primera aparición pública de esta tuna, Cuarentunos o como se le pueda llamar, tuvo lugar ese mismo año en unos actos organizados por la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, donde además recibieron un homenaje por parte de la Facultad. La tuna de Veterinarios de Medicina de Santiago nos van a interpretar. Hoy estoy aquí. Silencio, alma llanera y tuna compostelana. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, te toca! Aplausos 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 Gracias. 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 Buenas tardes, Baeza. Muchísimas gracias por estos aplausos. Es para mí un placer poder presentarles a la Tuna de Veteranos de Medicina de Santiago, en su segundo certamen, en su historia como Tuna de Veteranos, pero en su primer certamen como cuarentuna. Tenemos la suerte y el placer de poder debutar en un certamen de cuarentunas en Baeza. Gracias. Esta ciudad, desde hoy, quedará para siempre en nuestros corazones y espero que los suyos, pues, un poquito hayamos conquistado, como dijo Mariano antes. Bueno, un poquito, un poquito. Queremos agradecerle a la Federación Internacional de Cuarentunas por habernos invitado a este certamen, por habernos admitido en su circuito, y, por supuesto, al pueblo de Baeza, a su alcaldesa, a su corporación municipal, por la gran acogida que nos han facilitado. Para todos ustedes, vamos a cantar una canción que les va a llegar al palazón, seguro. Muchas gracias. Aplausos 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 En florosa, que a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan, los tormentos que me da la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo, de pena moriría también. Silencio, están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis pena, porque si me ven violando morirá. No quiero que sepan mis penas. Porque si me ven llorando morirá. Morirá. No quiero que sepan mis penas. 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 Soy el alma de la cruz, soy el alma de la cruz, soy el alma de la cruz, mi corazón. Soy el alma de la cruz, soy el alma de la cruz. Soy el alma de la cruz, soy el alma de la cruz. Soy el alma de la cruz. Soy el alma de la cruz, soy el alma de la cruz. Soy el alma de la cruz, soy el alma de la cruz. 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 Con el amor es un sol de lana, siempre es un sol de tu alma. Con su plai, la, 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 la... Con su plai, la, 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 la... ¡Vamos! ¡Vamos! La cruz a la pierna, con el amor es un sol de lana, ¡Gracias! Gracias.